Me he enfrentado a una élite así por la cara Because of reasons Y encima voy al osario Porque soy un osario Hola Parece que no, pero he vuelto Y ahora podemos desbloquear cosas nuevas Granada de cazador Desbloquea las celdas de los prisioneros Esta granada te permite buscar planos raros con más facilidad Reciclaje No, ahora habría que meterse a absorción Por ejemplo, apoyo Me lo he pillado porque cubre de aceite inflamable Que es que le afecta más el fuego, es que no lo sé Vamos a intentarlo Hola, frasco Esta run puede estar guay La torreta no me gusta Y he tirado la antorcha Bueno, yo que sé Hola Uh, hay un planor Y dinero y todo Wow Vale, algo hace esto ¡Viva el fuego! Vale Vamos a ir lentos Porque si no Este es que de un toque me mata Vale Vale, pues no ha resultado muy bueno Y me acabo de caer Pero de una... Buah, empezamos mal Este arco es malísimo Me ha arriesgado Le he dicho un arco grande, ¿no? Es un arco potente Pero no No se ha engañado Vale Dos mil y pico Por una mejora Venga, perfecto ¿Dinero mejora? Vamos a meternos rojo ¿O qué? Rojo Más 15% de salud Eso no lo he mirado bien ¡Oh! Torreta cenital Ah, esto ya lo hice, ¿no? Puede ser ¡Viva el fuego! Eso es un poco rolling Pero... ¡Buah! ¡Qué! Me mata, tío A ver, ¿bónde es? No, me parece un esqueleto gigante No veo nada Hola ¡Ja! No, no voy a sacudirlo Puede ser bueno O puede ser malo Paso de tu cara ¡Uh! Pero aquí hay algo Llave loca Ah, vale Si mato a eso Pues quizá puedo abrir ¡Uh! ¡24 células! Bastante jugoso, ¿eh? Va, vamos a arriesgarlo Ah, élites Claro que sí Soy un loco, tío Bueno, cinco Vale, dos Un susto me ha dado, tío Un solo golpe y estoy muerto Pues este me puede dar Un solo golpe y estoy muerto Ok ¡Ah! ¡Un spinning! Sí, los huevos Tío, ¿estás flipando o qué? A ver Solo tengo que matar a dos Buah Aquí hay otro élite Pero que estamos locos O algo ¿Estamos locos? Pues tengo que matar a estos De aquí abajo Cago Vale Queda uno, ¿eh? Pero es que de un toque Muero Olé Perfecto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh! Buah Buah Venga, mata todo eso ¡Mátalo todo! ¡Fuego para todos! ¡Más fuego! ¡Fuego! Vale Vale, me quita la maldición Pero no me ha servido de nada Ok Vale, perfecto ¡Ja! El spinning este De los huevos ¡Puah! Bueno El otro era élite El que matamos A lo mejor este No se teletransporta ¡En principio! No, pero se mueve muy rápido El cabrito ¡No se ha golpeado! ¡No se ha golpeado! ¡Va même a zrobić! Hace un cabrón ¡No se ha golpeado! ¡No se ha golpeado! ¡Wow! ¡Oh, oh! Perfecto, entre muchas comillas ¡No hay nada! Joder Fuck 22 minutos de run No está mal Vamos por aquí Esto ya es una run considerable Nos hemos quitado una maldición Que no me ha servido para nada Pero bueno ¡Wow, wow, wow! ¡Tenemos a un amigo! Perfecto Mejora de brutalidad, por favor Mejora de tácticas Brutalidad la tenemos al 6 ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Muy claro ¡Un spinner! Vale Tenemos un spinner Que me parece muy correcto ¡Fuego! No le hacen daño, tío Los proyectiles 23 Vale Absolutamente nada Y mis armas No me gustan La verdad Y esta espada es bastante mala Y no he encontrado el cofre De esta zona Hello ¿Por qué? Que no me caiga encima Que sería parda No hay salida ni nada ¡Wow, wow, 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 Vale, uff, ha costado Aquí tenemos amiguitos ¡Fua, de milagro! Vale, aquí hay una torreta interesante Torreta de disparo de cuatro Más cincuenta por ciento de daño Vale Última botellita Vale, hace un poquito más de daño ¡Hombre! Vale, y este es un poquito jodido porque Parece más daño Sí, 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 sí Interesante O sea, llevamos la torreta de nivel dos A la torreta de nivel cuatro, creo ¡Cofre! ¡Una espada, por favor! ¡Una espada! Escudo de mierda Anda, cascada Mal vamos, eh El boss no me lo paso Pero oye, ¿y lo divertido que es esto? Vámonos Por arriba Se cubre De repente se quema Estos son mordedores, tío Vale ¡Fuego para todos! ¡Mordedores! ¡Es un ejército! ¡Qué bueno! Vale, tenemos aquí Vale, perfecto Te quemaste, compañero ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Vamos! ¡Catorce mil! ¡Ocho mil! Esta estaría muy bien ¿Era las gemelas? ¡Vamos! No puedo comprar nada No puedo comprar nada A ver por dónde hay que ir Arco de dos muescas ¿Cuatro? ¡Espérate! Que a lo mejor puedo cambiar de arco Sí, ¿cómo mato esto? Bueno, hay que tener cuidado con este Porque de un toque te quita media vida Básicamente Vale ¡Wow! Perfecto Entre muchas comillas Arco de dos muescas Cuatro Disparas fechas a la vez Creo que es mejor este Sí, 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 sí ¡Oh! Los proyectiles queman el fuego ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, por favor! ¡Sí! ¡Mi arco doble! Perfecto Vale Vale Y aquí mejoramos la granada encima ¡Wow! A punto de morir No, no puedo coger la granada Porque ¡Uff! A punto de morir, ¿eh? Porque no tengo lo de escalar No me jodas Si es que No es normal, tío No es normal He visto la puerta abierta Y he dicho Pa' adentro Pero No es normal, tío Oído el osario Pero no A un room buenísima, tío ¡Qué rabia! Bueno, en fin Hemos descubierto cositas Hemos conseguido cositas Desbloqueado cosas Y probado combinaciones nuevas Está la cosa interesante Pero estoy un poquito rayado Con este de juego Me pone de los putos nervios Nos vemos en otra ronda Esto continúa, señores Esto continúa Tengo que pasarle por lo menos El primer boss Porque creo que cuando te lo pasas Todo es mejor y más divertido Y consigues sus células Y no sé qué haces con ellas Pero estoy muy nervioso Nada más Un saludo a todos Y venga, hasta luego